Hola, muy buenas tardes a todos y a todas desde Barcelona y bienvenidos a este nuevo webinar que en esta ocasión el tema será los trastornos de la conducta alimentaria y el impacto que ha tenido la COVID-19 en este tipo de problemas, que organiza la plataforma digital SOM Salud Mental 360 y que impulsa los centros de la orden hospitalaria de San Joan de Déu. Me presento, mi nombre es Eduard Serrano, soy psicólogo y coordino la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital San Joan de Déu en Barcelona y soy secretario de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, AETCA. Hoy tengo el placer de presentar este webinar y compartir este espacio con profesionales de mucho nivel, de mucho prestigio, tanto a nivel nacional como internacional y tanto en el área clínica como en el área de investigación y en el apoyo a personas y familiares afectadas de trastornos alimentarios. Comenzaremos por la doctora Monse Graell Berna. Buenas tardes Monse, bienvenida. La doctora Graell es psiquiatra, es doctora en medicina, es jefe de servicio de psiquiatría y psicología clínica del Hospital Universitario Niño Jesús en Madrid, es profesora asociada en la Universidad Autónoma de Madrid y es la actual presidenta del capítulo hispano-latinoamericano en la Academy for Eating Disorders. La doctora Graell nos hablará sobre el impacto de la COVID-19 en niños y adolescentes con trastornos alimentarios. Si te parece Monse, acabo de presentar a los ponentes y después te doy la palabra. También nos acompaña, quería dar la bienvenida al doctor Fernando Fernández Aranda. Buenas tardes Fernando. El doctor Fernández Aranda es catedrático en psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Coordina la unidad de trastornos alimentarios del Hospital Universitario de Belviche en Barcelona. Es jefe de grupo del Ciber de Obesidad y Nutrición del Instituto de Salud Carlos III y editor jefe de la European Eating Disorders Review, entre otros cargos. El doctor Fernández Aranda nos hablará sobre el impacto de la COVID-19 que ha tenido en la población adulta con trastornos de la conducta alimentaria. Por último, también dar la bienvenida a Sara Bujalance Arguijo. Buenas tardes Sara, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Sara es licenciada en psicología, máster en terapia cognitivo-social por la Universidad de Barcelona, psicóloga experta en los trastornos de la conducta alimentaria, y es la directora de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia de ACAP de Barcelona. Pues bien, yo a modo de contextualizar el webinar de hoy, comentar que después de ocho meses de pandemia, a nadie se le escapa y podemos afirmar con rotundidad que han sido de las personas que más, dentro de salud mental, que más ha afectado la crisis de la COVID-19 y con un impacto muy negativo, muy significativo a nivel mundial, me atrevería a decir. Diferentes estudios nos hablan del porcentaje de empeoramiento que han tenido esas pacientes. Y nosotros lo vemos también en el número de primeras visitas, de necesidad de ingreso, etc. Entonces, las medidas de salud pública que se han llevado a cabo para limitar la transmisión del virus, principalmente el confinamiento y otras medidas de restricción a nivel social, ha impactado en la población general, con un aumento de la ansiedad y la depresión, y en personas más vulnerables, con patología mental previa, como los trastornos alimentarios, pues ha significado un factor precipitante, un factor desencadenante, para, por un lado, empeorar los síntomas alimentarios en personas que tenían un TCA activo. Por otro lado, personas que tenían una estabilidad sintomática, pues ha sido un factor de riesgo de recaída. Y también, por último, el confinamiento, dijéramos que ha favorecido el desarrollo de nuevos casos, ¿no? En población vulnerable hemos visto que muchas primeras visitas de ahora, pues que coincidiendo con el confinamiento, desde marzo, que empieza la sintomatología. Pues bien, para analizar todas estas cuestiones, tenemos estos invitados de primer orden, y seguramente, pues las cosas que tendremos que analizar, pues es cómo han afrontado, ¿no? De manera, quizá, con dificultades más adaptativas, pues lo que hemos pasado todos, ¿no? La incerteza, los miedos al contagio, el confinamiento, que significó, pues cambios de rutinas, mayor uso de redes sociales, en fin, interrupciones de los tratamientos. Pues estas cosas son las que vamos a ir analizando, y con esto, pues doy paso a la doctora Montserrat Graey, para que nos explique un poco la experiencia del impacto que ha tenido en la Unidad de Trastornos Alimentarios del Niño Jesús, pues toda la crisis de la COVID. Cuando quieras, Montserrat. Muchas gracias, saludos a todos, a todos los participantes, que van aumentando y se van incorporando, y yo creo que felicidades porque ha sido un éxito, al menos en las inscripciones, creo que está claro que genera un interés en la población, tanto profesionales como no profesionales dedicados al TCA. Mi agradecimiento por la invitación y por poder compartir algunos datos y poder discutir sobre todo luego y comentar con vosotros y con los participantes. Yo voy a hablar específicamente de la afectación en niños y adolescentes, hablaré un poquito de lo que nosotros hemos visto y también de cuestiones quizá un poquito más generales. En principio, decir que el grupo de edad de niños y adolescentes no ha sido de los más afectados en la primera ola de la pandemia. Esto solo falta ver las gráficas del Centro de Coordinación de Alertas y de Emergencias Sanitarias, pero esto ha cambiado drásticamente después del confinamiento y ya en esta segunda ola o en la nueva normalidad. De hecho, ahora mismo podemos decir que el grupo de 15 a 29 años es el 22% de los casos de COVID que vemos en España, cosa que en la primera ola no era así. Sin embargo, niños, o sea, el grupo de 0 a 14 años sigue siendo un grupo minoritario, aunque se ha incrementado el contagio entre ellos, sigue siendo un grupo minoritario y generando escasas hospitalizaciones y estancias en UBI. Por ejemplo, en nuestro hospital han estado en UBI 27 niños con COVID, y es un centro de referencia en Madrid e incluso en las comunidades limítrofes. Bien, aunque sea así, lo que sí está claro es que en los niños y adolescentes la pandemia va a tener sus efectos, aunque no sea directamente como grupo mayoritario de enfermedad COVID, sí que lo puede ser por la enfermedad de los familiares directos o incluso fallecimiento de familiares directos, y sobre todo por las medidas que han tenido que implantarse, que son, por supuesto, altamente recomendables, para el control de la propagación de la infección, es decir, el aislamiento de los casos, los confinamientos prolongados, las medidas de restricción social, distancia, mascarillas, el cierre de escuelas, especialmente en este grupo ha sido muy importante, el cambio de modelos de aprendizaje online, por tanto, después del cierre o el cierre parcial o intermitente, y luego en la nueva normalidad las medidas de distancia física que en niños muy pequeños pues pueden ser bastante complicadas y en adolescentes pues pueden ser incluso mal aceptadas, ¿no? Bien, varios estudios y entre ellos un español de Orgiles nos enseña que los efectos de la pandemia al confinamiento en los niños pueden ser importantes, ¿no? Sobre todo en áreas como la concentración, dificultades en la concentración, inquietud, irritabilidad, pérdida de contacto con compañeros, amigos, profesores, frustración, aburrimiento, incertidumbre, todos los niños pueden sufrir todas estas cosas como efecto de la pandemia. También cambios de planes y de proyectos que ellos podían tener a nivel de estudios, a nivel deportivo, etcétera, y también, bueno, sufrirán las consecuencias, por supuesto, de los conflictos familiares y de las dificultades financieras que ya estamos viendo en las familias y en la sociedad española y en el mundo. Por tanto, la pandemia, como bien sabemos, es una combinación de estresores, es una bomba de relojería, una combinación de estresores sanitarios, sociales, no solo por el aislamiento, sino también por la recesión económica que probablemente va a producir y esto sabemos ya nosotros que precipita o que agrava, como muy bien has dicho, problemas mentales y, por supuesto, también en niños. Sin embargo, algunos autores, y no por no decir todo lo negativo, señalan también que los niños durante este periodo han encontrado que, bueno, han sido capaces de mantener unas rutinas, o sea, ha sido una parte de la población que no se ha portado mal delante en estos momentos de la pandemia, sobre todo los más pequeños. Ya los adolescentes y ya los adultos jóvenes han tenido más dificultades en mantenimiento de rutinas, pero sí se han visto también algunas actitudes prosociales o de reflexión social entre el grupo de niños y adolescentes que también hay que tener en cuenta y también hay que señalar como muy interesante en este grupo. Y la familia, la familia ha sufrido una reorganización muy importante, la familia ha tenido que cambiar sus esquemas de parentalidad, diríamos, desde explicar de qué trata esto y explicarlo adecuadamente y explicar las medidas y por qué se toman y por qué deben continuarse, hasta cuidar de los niños mientras se trabaja en la casa y a la vez supervisar las tareas escolares, es decir, hay un cambio importante en las prácticas o en las actividades de parentalidad. Esto, como podríamos decir, en términos generales para todos los niños y adolescentes y para nuestros niños, para nuestros futuros pacientes TCA, o sea, aquellos niños que están en riesgo o ya los que estaban con la enfermedad y estaban en tratamiento cuando hemos comenzado con la pandemia. Bueno, pues el efecto no podemos decir que lo conozcamos ya, es, bueno, hasta ahora pues podemos decir que empezamos a tener alguna idea, pero bueno, bastante, estamos en un mundo desconocido, parece ser, podemos ver que puede ser precipitante o acelerante del trastorno de la conducta alimentaria en niños, nos referimos a precipitante, que es decir, aquellos niños vulnerables, sabemos que estos trastornos comienzan en la infancia y especialmente en la adolescencia, luego entonces un primer grupo de cuestiones serían aquellas relativas a lo que hemos visto durante estos meses, estos ocho meses en el inicio de esta enfermedad, hemos visto que efectivamente han iniciado la enfermedad aquellos que son más vulnerables y tenemos la sospecha que han iniciado más personas la enfermedad porque la demanda en los centros de atención, tanto específicos como no específicos, se ha incrementado de forma importante, por tanto, pensamos que más niños han comenzado con el trastorno, probablemente el escenario de ansiedad e incertidumbre que describíamos antes provoca en aquellas, en las personas vulnerables, en adolescentes vulnerables, pues una hipervigilancia, por ejemplo, de su estado físico, un miedo a perder el control, probablemente en este ambiente de inseguridad, como ellos muy bien dicen algunos de nuestros niños, nos dicen, está todo hecho un lío, está todo esto fuera de control, les gusta decir, es que es una frase que la hemos visto repetidamente en nuestros niños que comienzan con los trastornos, y bueno, pues probablemente lo que estamos viendo es un incremento en el comienzo de estos síntomas, las redes sociales han tenido un papel interesante aquí, han amplificado, han amplificado algo que ya estaba, las tablas de ejercicios, los consejos nutricionales, que hemos visto que ha habido una explosión de contenidos, de contenidos de este tipo en las redes sociales, con intención, por supuesto, de mantener una buena salud en la población, pero que aquellas personas más vulnerables, pues con o sin la colaboración a veces también de la familia y siempre con intención de conseguir una buena salud durante este periodo, bueno, pues estas personas vulnerables, bueno, pues han comenzado en el comer sano como, bueno, pues una forma de iniciar la sintomatología de restricción y aquellos ejercicios que proliferaban en las redes sociales, pues también nos han servido para comenzar con tablas de ejercicios que en muchas de estas personas vulnerables, pues se han hecho compulsivas y ya configurando el cuadro clínico. Esto, por un lado, los niños que han empezado, por supuesto, los niños que ya estaban en tratamiento, una de las dificultades principales en las que nos podíamos encontrar era la accesibilidad al tratamiento, el acceso al tratamiento, es decir, sobre todo cuando el confinamiento era estricto, pues podía haber dificultades en acceder a este tratamiento y nosotros en un estudio que realizamos durante los ocho meses de confinamiento, donde, bueno, pues estudiamos un poco lo que había ocurrido en la unidad de TCA con los cambios que ahora muy brevemente explicaré qué hicimos, pues lo que encontramos era que, pues casi un 45% habían reactivado sus síntomas, tanto TCA como no TCA. Esto es una cuestión muy importante porque no solo se reactiva la restricción, el ejercicio, etcétera, sino que también otra sintomatología de ansiedad, de TOC, de trastorno asesor compulsivo, depresión, riesgo autolítico, incluso impulsividad, etcétera. Bien, entonces, ¿y las familias con TCA? ¿Qué ha ocurrido a las familias? Por supuesto, Sara nos contará muchísimo mejor que yo lo que ha ocurrido con las familias. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Nosotros lo que hemos visto es varios escenarios, escenarios bastante distintos. Hemos visto algunas familias que por la mayor disponibilidad de tiempo con los pacientes, con sus hijos que sufren la enfermedad, pues bueno, han seguido perfectamente las indicaciones dadas mediante teleterapia o como fuera y, bueno, es que a mayor tiempo de convivencia han hecho que ganaran a veces en consistencia de normas entre todos, incluso, bueno, con una mayor supervisión y, bueno, y por qué no, pues una mejoría en la relación familiar y que algunos de nuestros pacientes nos lo señalaban de manera especial. Bueno, pero no siempre ha sido así. Otras personas han tenido, pues, mucho distrés en esa parentalidad, en esas exigencias de parentalidad que decíamos antes, de multitarea. Los padres siempre son multitarea, pero en estos momentos se ha multiplicado la multitarea como por cien, ¿no? Bueno, pues este distrés es otro tipo de escenario en otras casas donde el paciente se ha encontrado con papás muy preocupados, muy ocupados y con problemas, algunos de salud y otros incluso de futuro financiero y económicos, ¿no? Bien, lo que sí está claro es que, como bien señalan, como ya sabíamos y recientemente señalan en un artículo español también de Romero, el efecto del estado de los familiares en los niños y en los adolescentes es crucial. Sabemos perfectamente que el estado de salud de los padres, la relación entre ellos y el estilo, por tanto, de parentalidad que pueden tener desde ese estado de salud y desde esa relación va a influir mucho en cómo el niño pueda desarrollar durante este tiempo. Finalmente, y no por no alargar mucho más, porque yo creo que ya estoy en los últimos cinco minutos, si no me equivoco, quería un poquito comentar dos puntos. Primero, el tema del acceso a los tratamientos habituales, ¿no? Está claro que el acceso a los tratamientos habituales, al menos durante la primera parte, fue muy complicada. Nosotros tuvimos que reorganizar, cerrar los hospitales de día y lo que más nos interesaba era garantizar, evidentemente, la continuidad de cuidados. Ideamos de manera muy rápida un programa de teleterapia combinada, es decir, durante el confinamiento el 80%, así en general de las consultas se hicieron por teleterapia en vídeo o telefónicas y mientras que ya en la nueva normalidad, pues se ha pasado de ese 80% a, nos hemos quedado con un 20% de momento, ¿no? Luego, por otro lado, también en lo que se refiere a la accesibilidad de tratamientos, señalar que la hospitalización, que en algunos momentos se pensó, la posibilidad de cerrar las camas de hospitalización para niños y adolescentes, para evitar contagios o para tal, pues hubiera sido un grave error, porque hemos tenido los mismos ingresos que el año pasado durante el periodo al menos de confinamiento y ahora ya, bueno, se ha disparado como en todas las unidades el número de ingresos, por tanto, y además ingresos con, no solo por sintomatología TCA específica, sino riesgo autolítico, impulsividad y regulación emocional importante, o sea que la necesidad de mantener las camas de hospitalización se ha demostrado perfectamente, ¿no? Bien, solamente ya para finalizar, ¿qué está ocurriendo después de mayo, después de las ocho semanas de confinamiento estricto, en lo que llamamos, ¿no?, la nueva normalidad, pues los niños a qué se enfrentan, los niños, los niños que sufren TCA y los que no, pero los niños que sufren TCA se encuentran con cierres intermitentes de las escuelas, con cierres de las actividades extraescolares, de las actividades deportivas, que hay que mantener las medidas de aislamiento, ¿no?, y además por un largo periodo y se espera que en los próximos meses, todo el invierno, etcétera. Esto probablemente puede producir lo que ya se ha dicho, la fatiga, la fatiga de la pandemia que ya estaba descrito anteriormente, ¿no?, y que, bueno, pues ya estamos empezando a sufrir esa fatiga. También nuestras familias y nuestros pacientes lo están sufriendo. Estamos viendo que los contenidos pandemia, digamos, de las redes sociales están como nunca. Hay gente que, bueno, pues ejercicios, recetas, un boom de todos los consejos nutricionales, entre comillas, que muchas veces no son expertos y otras veces sí, pero pues están absolutamente amplificados en redes sociales. Nos encontramos ante un escenario de incertidumbre. El escenario de incertidumbre para nuestros pacientes es absolutamente intolerable. Para ellos por la naturaleza propiamente de su trastorno y por la naturaleza muchas veces de su personalidad, ¿no? Nos encontramos en un escenario donde la socialización es difícil. Esto va a influir mucho en el tratamiento que nosotros tenemos, un tratamiento familiar de nuestros pacientes porque la exposición social es esencial dentro de este tratamiento, ¿no? Bien, nos toca asegurar la continuidad de tratamientos. Yo creo que esta es una de las cosas que quiero sobre todo decir. Pese a la saturación sanitaria que estamos sufriendo, nosotros estamos viendo casos de pacientes en unas condiciones que hacía años que no veíamos, con unas evoluciones largas que no han podido acceder a veces a los servicios sanitarios y esto es muy preocupante. Tenemos que asegurar al menos el diagnóstico de los primeros episodios del tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí llegaría en lo que yo quiero comentar hasta ahora y me encantaría poder comentar con todos ustedes, con las 300, casi 400 personas que veo que están participando y que pueden comentar y con vosotros, con el resto de ponentes, que es un honor estar con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monse, por tu aportación, por tu ponencia. Yo voy a morderme la lengua para no empezar a hacer preguntas y que sí tengo que informar que hay un chat donde los oyentes pueden, pues bueno, preguntar a los diferentes ponentes cuestiones que después al final de las tres intervenciones podamos aclarar. Pues bien, damos paso al doctor Fernando Fernández, catedrático en Psicología y coordinador de la unidad de TCA del Hospital de Bellviche. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a vosotros, a San Joan de Deo, por organizar este evento. Es un placer estar aquí. Y a todos vosotros también por haber asistido y por estar asistiendo a este webinar. Bueno, al principio vamos a comentar sobre todo más nuestra experiencia desde unidad de adultos. Me gustaría tal vez decir, en pro tal vez del diálogo, hemos dejado un poco de lado la presentación clásica que podían ser con diapositivas. A pesar de eso, luego, como comentábamos, estará accesible esa información y por tanto todos vosotros que estáis atendiendo a este webinar podéis luego acceder a esas diapositivas o a esos links que también queremos que podáis tener acceso de información gratuita, básicamente, pues en torno a trastornos de la alimentación y cómo reaccionar ante el COVID o como muy bien comentaba también Monse Grael, artículos recientes que han participado muchos grupos, tanto españoles como incluso de los que estamos aquí presentando y que, por tanto, bueno, pues puede dar alguna información o incluso herramientas que puedan servir en general. Básicamente, bueno, tal vez esta situación nos puso a prueba a todos, no solo a los pacientes, como muy bien comentabais, nos puso a prueba a todos cómo lidiar con toda una serie de dificultades, de incertidumbres, de situaciones que nadie había planificado previamente y evidentemente estoy completamente de acuerdo con vosotros a los que más afectó claramente eran a personas más vulnerables, pacientes con trastorno mental, pacientes con trastorno alimentario, claramente incidió en buena medida. Indirectamente, como bien habéis comentado, lo comentaba Monse o tú, Eduardo, a los familiares, por supuesto. Los miedos que cada uno tenía ya en el día a día, los tenía luego ya en casa y tenía que lidiar con todas esas preocupaciones y con situaciones que anteriormente no esperaba. Recuerdo cuando ocurrió todo en marzo, todo más o menos de repente, tenías que prácticamente cerrar dispositivos, tenían que ponerse la mayoría de los recursos como era de esperar y como era normal a disposición de pacientes de COVID, pero por otro lado, tenías también la preocupación de en qué medida esto va a afectar al tratamiento de nuestros pacientes. A veces incluso los problemas de comunicación iniciales estaban ahí, es decir, tenían unas vías de comunicación ellos con nosotros y nosotros con ellos que de repente se interrumpían, que tenías que movilizarlas de nuevo porque si no ocurría que llamaban pero no había nadie al otro lado, con lo cual inmediatamente tenías que movilizar, como hemos hecho todos o hemos intentado hacer todos, pues otras vías a través de prensa del hospital, a través de webs, a través de vías de email o teléfonos de atención sí a familiares. Es decir, nuevamente el inicio de todo esto fue ponernos a prueba qué capacidad teníamos más o menos adecuada de flexibilizar eso, el entorno, nuestros recursos, nuestras capacidades y cómo afrontar una situación de estrés que además, como comentábamos, los pacientes se sumaba el hecho de que tenían su problema pero además se interrumpía un tratamiento, un tratamiento que les generaba, dependiendo en qué momento se encontraran, les generaba muchos miedos, muchas ansiedades, muchas situaciones de incertidumbre, lo comentabais, ¿no? Qué dificultad, ya tenemos todos, problemas para manejar la incertidumbre, sobre todo cuando nos acostumbramos a un ritmo y a unos hechos y a unas situaciones concretas, pues más aún si cabe pacientes que claramente están poniendo unas expectativas en un futuro, en un tratamiento o en un cambio, ¿no? Lo que vimos realmente era esa situación inicial y lo que un poco rápidamente entre todos, y ahí quiero compartirlo con todos porque fue lo que hicimos también desde un principio, ponernos también las distintas unidades, los distintos dispositivos en contacto unos con otros para movilizarnos, para realizar webinars sobre cómo y qué herramientas se pueden ir utilizando. Anteriormente, ahora todo el mundo ya habla de Zoom, habla de cualquier plataforma, de Webex, de Teams, anteriormente algunos, tal vez utilizábamos alguna en algún entorno virtual, pero realmente lo que realizábamos era la utilización de entornos presenciales. Es decir, supuso un cambio importante, que ahora después lo comentaremos, también supuso, por supuesto, para pacientes. Lo que en principio ya nos preocupaba era cómo todos lo íbamos afrontando, cómo íbamos afrontando esa situación y cómo tal vez el aislamiento físico o el distanciamiento físico, tal vez teníamos claro desde el principio, teníamos que combatirlo con acercamiento social. Es decir, acercamiento aunque fuese virtual, realizando, si cabe, mayor comunicación con los compañeros, realizando, si cabe, más investigaciones entre todos, sobre todo para movilizarnos y sí para poder ofrecer una serie de herramientas a nuestros pacientes. Recuerdo que eso, fruto de esa colaboración, ya al principio, que ya hablamos de finales de marzo, bueno, ya produjimos una editorial en la revista europea, que básicamente era herramientas, consejos, más desde el sentido común y de la comunicación entre nosotros, que no de que tuviéramos una guía clara de cómo actuar, aconsejamiento o, bueno, digámoslo así, pautas y recomendaciones para pacientes, para terapeutas, para familiares, ante situaciones concretas, qué conductas tal vez son más adaptadas, más adecuadas, qué otras tal vez no, cuáles tal vez favorecen más el aislamiento social, que puede hacer que algunos pacientes sí se sientan más cómodos inicialmente, pero a medio y largo plazo no es tan adecuado. Y por tanto empezamos también a, bueno, ver qué ocurría con nuestros pacientes. Inicialmente ya lo que vimos era que al principio podía diferenciarse entre subtipos de pacientes, si veíamos, fuesen anorexia, bovímia, trastorno por atracón, tuvieran unas edades u otras, podíamos comenzar a diferenciar entre pacientes que, bueno, de momento esa situación no les iba mal, no les empeoraba, tal vez porque tenían un mayor control externo, un control familiar, al menos a corto plazo, a medio o largo plazo, eso les podía repercutir también negativamente, y podíamos ver alrededor de un 30-35% de pacientes que empezaban a empeorar. Que empezaban a empeorar, lo comentaba muy bien Montse, lo comentabas tú también Eduardo, y estoy seguro Sara lo comentará también, que veían la imposibilidad de hacer ejercicio, ejercicio, además sí de los estresores que les generaban y las incertidumbres, los miedos que tenían a su alrededor, pues ya el hecho de no poder realizar ejercicio, la primera afectación que ocurría era mayor preocupación por el físico, por la alimentación, por no poder controlar tal vez la situación, por perder el control y por tanto por una mayor restricción. Comenzaban a aparecer mayor restricción, tal vez no en las primeras semanas y posteriormente, y en pacientes con características más bulímicas, llamemos bulimia, trastorno por atracón, nuevamente el tanto por ciento de 30-35% que empeoraban, claro, comenzaban a tener una serie de situaciones, evidentemente lo comentabas, preocupantes a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel también económico, que hacía que utilizaran tal vez esa alimentación que estaba acumulada en casa, porque nadie sabía qué ocurriría en cuanto a abastecimiento de alimentos, comenzaban así a acceder a la alimentación de forma más inmediata, más rápida, tal vez cuando los familiares iban a comprar algo, algún producto básico, o acudían a la farmacia, o iban a pasar el perro, entonces acudían entonces a la alimentación como válvula de escape. Nos preocupó si en ese momento, en esa primera fase ya, cómo podemos organizarnos entre todos, cómo podemos empezar a aprender de esta situación, que en nuevas épocas, como ya están aquí, es decir, segundas olas o terceras olas, que haya en un momento determinado, qué podemos sacar de todo esto, cómo podemos aprender de esta situación, qué podemos transmitir a nuestros pacientes, y comenzábamos a analizar, bueno, muy bien, generemos encuestas online que puedan contestar, que nos puedan decir, muy bien, cómo estoy reaccionando yo ante el confinamiento, veíamos que tal vez los que empeoraban eran los que presentaban también más síntomas de ansiedad, de depresión, evidentemente desde un principio seguíamos, como sí, lo comentáis todos, y todos lo hicimos así, implementando más, si cabe, las visitas telefónicas, videoconferencias al principio tal vez menos, luego posteriormente por supuesto, pero es decir, queríamos que hubiera comunicación, y lo que veíamos que especialmente pacientes que empeoraban presentaban mayor sintomatología ansiosa, mayor sintomatología depresiva, y más discusiones también familiares. Muchos de ellos eran también los que tal vez utilizaban estrategias menos adecuadas, menos adecuadas en el sentido de tal vez más recurrir al aislamiento, no recurrir tanto a la socialización como una forma así de comunicación eficaz, no tanto, como decía muy bien Monse, consumir por consumir redes sociales y comparaciones con otros, y ver qué grande es la preocupación en el mundo en torno al COVID, sino, oye, por qué no también tomarme un tiempo para reflexionar yo, para estar tranquilo, para hacer algo en un tiempo concreto, para socializarme con amigos, con personas que quiero, con los familiares también, es decir, realizar una serie de actividades que de otra forma tal vez no hubieran realizado, pues bien, los que empeoraban eran los que no utilizaban ese tipo de estrategias, sino tendrían más, como decíamos, al aislamiento, a utilizar válvulas más bien de escape que no de afrontamiento. Lo que vimos también, evidentemente, que había un grupo de pacientes que tenían características de resiliencia, es decir, que presentaban una mayor resiliencia ante esta situación, y nos sorprendió gratamente, es decir, que veíamos que movilizaban recursos que tal vez incluso ni eras consciente que los tenían, y sí movilizaban a otros participantes familiares o amigos, con lo cual eso era muy positivo. Vimos que también rasgos de personalidad influían, como era esperable, las personas que, los pacientes que tenían más capacidad para afrontar los problemas, la frustración, iban mejor también en este confinamiento. Es decir, lo opuesto, pacientes que tenían más dificultades para tolerar la frustración, para manejar y conducir su propia vida ante las dificultades y la adversidad, también tenían más dificultades en cuanto a los síntomas alimentarios y en cuanto al empeoramiento. Finalmente, tal vez, nos interesaba también en qué medida lo que nosotros rápidamente hemos ofrecido, inicialmente muy rápidamente, después de forma más estructurada, es decir, videoconferencias, terapias de grupo que antes se hacían, tal vez básicamente presencialmente, ahora ya claramente hay dos modelos, el presencial y el virtual, y así queremos que continúe, porque ante situaciones nuevas que están ocurriendo, cada vez es menos atípico para los pacientes el cambiar de una semana a otra, hacerlo todo virtual, si ya se están acostumbrando a ello. Pero nos interesaba el saber realmente cómo de fácil ha sido para ellos adaptarse a esa herramienta que nosotros les hemos aportado sin preguntarles, porque claro, no podíamos, no teníamos otra herramienta, sabíamos que queríamos ofrecerles tratamiento, pero cómo de fácil ha sido, y hemos visto que al menos en grupos de pacientes, especialmente con anorexia nerviosa, han tenido más dificultades, más dificultades para romper con el tratamiento presencial al que ya se habían acostumbrado, al que se habían amoldado, y adaptarse a una situación de incertidumbre, que muchos de ellos ya evidentemente dominaban incluso mejor que nosotros, sí las tecnologías, pero muchas veces no estaban preparados para esa nueva situación y la capacidad de cambio y de flexibilidad que se les pedía, tal vez no estaban en ese momento preparados, incluso muchos de nosotros en según qué momento tampoco lo estábamos. Con lo cual tal vez incidir en esto, es decir, a modo de resumen, importante sí el tener en cuenta qué aspectos van ligados al trastorno, claramente como comentabais hay casos y lo vemos que tal vez están llegando con una mayor severidad, que tienen una mayor complejidad, que nos vienen con índices de masa corporal muy bajos y que tal vez por miedos, por distanciamiento, por pensar que, bueno, tal vez no es fácil acceso el que tengo a determinados dispositivos de primaria, tal vez entonces prefiero no ir. Es importante que mantengan el contacto, que mantengan el contacto asistencial y que, por otro lado, sí, bueno, se vinculen claramente y de forma más o menos rápida a unidades asistenciales, como comentábamos. Por parte de los compañeros, yo diría, pues hacer lo que estamos haciendo y, por supuesto, felicitarlos por esta iniciativa porque es seguir, cada vez si cabe, más en contacto entre nosotros y más unidos para colaborar en una misma situación. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Realmente muy interesante todas las aportaciones, sobre todo el perfil de pacientes que ha tenido mayor afectación, la diferenciación por subtipos de trastornos alimentarios y también la aceptación. Tú comentabas, no le hemos preguntado, hemos hecho un cambio, una interrupción y un viraje que, bueno, que ahora sabemos que, bueno, que también es mejorable, ¿no? Muy bien, pues por último, les quiero presentar a la señora Sara Bujalance Arguijo, que es psicóloga experta en trastornos de la conducta alimentaria y directora de la ACAP, la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia. Entonces, queríamos un poco preguntarte por los familiares y cuidadores de personas afectadas, cómo han vivido este tiempo de confinamiento y nueva normalidad y también, bueno, el funcionamiento de la asociación durante todo este tiempo. Cuando quieras, Sara. Hola, Eduard. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitar a la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia a participar en este webinar tan interesante y necesario, ¿no? Bien, pues un poco en la línea de lo que comentaban ya Fernando y Monse, desde la asociación este año, pues estamos trabajando de una forma muy intensa, ¿no? Y muy distinta a la que ya viene siendo anteriormente, porque realmente desde que inició la pandemia, durante los primeros meses de toda esta situación, coincidiendo con las restricciones más severas, recibimos el triple de consultas de ayuda, o sea, el triple de demandas de ayuda de las que recibimos, por ejemplo, durante el 2019 en el mismo periodo y desde que acabaron las restricciones más severas, hacia el verano más o menos, hasta ahora, pues estamos recibiendo el doble de lo que recibimos habitualmente, ¿no? O sea que, es un otro ejemplo de cómo esta situación a las familias y a las personas que tienen otra zona de conducta alimentaria, pues les está dificultando un poco más la situación. Nosotros, no solo hemos recibido mayor volumen de consultas, sino que además la complejidad pues ha sido también superior, ¿no? Porque en muchos, muchos, muchos casos, sobre todo en los primeros meses, recibíamos muchas consultas por parte, sobre todo, de padres y madres, ¿no? Que son normalmente los perfiles que más consultan ya la asociación, sino que también por parte de parejas que en pleno confinamiento descubrieron un trastorno de la conducta alimentaria, pues en un hijo, hija sobre todo, o también en la pareja, ¿no? Ya fuera porque al estar conviviendo 24 horas era más difícil que el trastorno pasara desapercibido o bien fuera porque ya estaban en riesgo y toda esa situación pues disparó el desarrollo del trastorno de la conducta alimentaria por una cosa o la otra, pero fue realmente algo muy, muy, muy elevador, una consulta habitual hora tras hora en la asociación. Entonces, claro, ¿qué ocurre? que en una situación de confinamiento la familia también se ha visto pues, o lo que hemos percibido es que han sentido mayor angustia, mayor miedo, mayor preocupación, mayor confusión de la que ya normalmente experimentan ante un trastorno de la conducta alimentaria porque el hecho de no poder salir de casa de alguna manera pues aumentaba la sensación de vulnerabilidad y además como el acceso al tratamiento sobre todo al inicio era especialmente difícil, incluso existía la duda de hasta qué punto puedo llamar, no puedo llamar, puedo ir, puedo no ir, pues desde la asociación hemos parado ese golpe. Nosotros lo que hemos hecho es lo que ya venimos haciendo siempre pero con mayor intensidad sobre todo, de hecho hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo porque no deja de ser que somos una entidad pequeñita con los recursos que tenemos para poder acoger toda esa demanda y poder dar una respuesta lo más inmediata posible y lo que hemos hecho ha sido aparte de informar a las familias sobre qué es un trastorno a la conducta alimentaria que tienen que tener en cuenta, cómo es el tratamiento y cómo acceder al tratamiento, pues también lo que hemos hecho por ejemplo es ayudarlos a gestionar todas esas emociones, toda esa angustia y todo ese dolor y preocupación que es lógica en esta situación. por ejemplo otra de las dificultades de hecho de todas las familias que hemos sido atendiendo sí es cierto coincidiendo con Monsen en algunos casos de los que nosotros hemos visto la minoría sí es cierto que más o menos han podido ir sobrellevando la situación bien y en algunos casos podríamos decir incluso de manera especialmente exitosa sobre todo aquellos casos en los que ya venían haciendo un tratamiento de hacía ya un tiempo si la persona afectada ya estaba estable además el tratamiento pudo ser sustituido fácilmente por una versión telemática que fue efectiva y además el hecho de tener más tiempo en casa y más convivencia entre los distintos miembros pues ha favorecido de alguna manera una mejor comunicación mejor vínculo y más tiempo y más oportunidad de trabajar todo aquello que tenía que trabajar pero ha sido al menos de lo que nosotros hemos visto la minoría porque además hay que tener en cuenta que a la situación del trastorno de la conducta alimentaria sobre todo apareciendo de nuevo en casa pues nos hemos encontrado familias por ejemplo que han descubierto el trastorno de la conducta alimentaria en un hijo o hija y al mismo tiempo han tenido pues un padre una madre un abuelo ingresado por COVID incluso han fallecido han fallecido los dos además a todo esto pues en ERTE o perdiendo el trabajo y en fin con toda una situación pues especialmente compleja en casa bueno continúa la cosa un poco más o menos ahora evidentemente la situación no es tan aguda como el inicio pero bueno continúa siendo potente por así decirlo si es cierto que ahora estamos en general tengo la sensación de que toda la red de atención está mejor organizada al principio en marzo realmente el confinamiento para muchos fue de un día para otro una situación absolutamente sobrevenida y todo el mundo se tuvo que adaptar como pudo con lo que tuvo y a una versión del mundo online a la que la mayoría pues tampoco nos estábamos acostumbrados previamente y hoy en día pues ya forma parte de nuestra rutina y seguramente muchas de las cosas que venimos haciendo pues permanecerán a posterior porque no deja de ser pues como todo una ventaja por ejemplo nosotros desde la asociación pues una de las cosas que teníamos pendiente trabajar era el cómo poder atender a familias que vivían lejos de la provincia de Barcelona que vivían por ejemplo en los Pirineos o en alguna zona más alejada y la forma en como estamos trabajando ahora sí es cierto que nos está permitiendo llegar a estas familias o sea llegar igual al que está más lejos que al que está más cerca y de alguna manera no deja de ser un poco absurdo que se haya tenido que venir el COVID para enseñártelo esto ya estaba lo podríamos haber puesto en marcha pero mira ha hecho falta una pandemia para que nos diéramos cuenta bien sí es cierto que en nuestro caso también hemos recibido mucha demanda de ayuda por parte de personas adultas con un trastorno de la conducta alimentaria viviendo solas y que no habían iniciado o sea no estaban en tratamiento previo tal vez iniciaron alguno en un momento lo interrumpieron antes de tiempo y de alguna manera la situación de confinamiento aunque se lo ha hecho pasar muy mal también ha favorecido en cierta manera que tomaran conciencia de la necesidad de explicar el problema y de pedir ayuda de manera que bueno que también de alguna forma que el confinamiento está para casos y que personas adultas pidieran ayuda pues podemos interpretarlo como algo positivo dentro de toda esta situación y bueno otro de los aspectos que a medida que la situación ha ido evolucionando y hemos podido ir trabajando es así como en un principio parecía que la atención individual de tú a tú a través del teléfono o de la videollamada o del Zoom etcétera funcionaba bien inicialmente parecía que los grupos de apoyo que llevamos para familias no iban a tener tanta salida y finalmente se han tenido o sea nos estamos llevando con normalidad aunque sí que las familias nos explican que echan de menos en ese aspecto la presencialidad y el poder tomar contacto directo con el resto del grupo y bueno en cuanto se pueda pues se retomará y a modo de resumen pues diría que la función de la asociación delante de la angustia de las familias que ha sido superior a la habitual pues ha consistido en enviar los mensajes y llevar a cabo el trabajo que llevamos habitualmente pero como mayor notoriedad que es pues eso informar sobre que es un trastorno de conducta alimentaria explicar cómo acceder al tratamiento hablar también con los diferentes recursos en determinados casos pues para poder favorecer o agilizar el acceso al tratamiento sobre todo cuando han sido casos graves y la familia se ha visto en una mayor dificultad ya sea porque han tenido una mayor dificultad real en ser atendidos o bien porque la familia simplemente se ha visto más más perdida con mayor dificultad y bueno también en cierta manera pues lo que hemos hecho también en aquellos casos en los que todavía no habían iniciado un tratamiento ha sido pues dar pautas sobre qué es más conveniente qué menos para ayudar a alguien con un trastorno de conducta alimentaria en casa hemos reforzado mucho que es algo que también hacemos el hecho uno de los mensajes que enviamos habitualmente a las familias es que un trastorno de conducta alimentaria se supera en equipo la persona afectada tiene que poner de su parte el equipo terapéutico de ente también pero la familia también y reforzando mucho muy mucho pues la confianza por ejemplo la colaboración con los equipos terapéuticos siempre recomendamos que acudan a servicios especializados como pueden ser Belviche o San Juan de Adeu y que una vez ahí pues de alguna manera trabajen con confianza ciega que lleven a cabo todas las pautas que hagan caso que es la mejor manera para poder salir de la situación y bueno y en esta situación de pandemia concretamente pues también de alguna manera hemos intentado ayudarlos a gestionar el confinamiento de la manera más saludable posible no solo desde el punto de vista de la salud física sino también desde el punto de la salud emocional y bueno ahí estamos ahí continuamos y bueno creo que poco a poco vamos mejorando si es verdad que ha sido una situación bueno pues muy sobrevenida y muy atípica al menos en la historia reciente pero creo que en conjunto nos estamos adaptando lo suficientemente bien y mejor que haremos gracias Sara por tu intervención gran labor la que hacéis desde la asociación y nada agradecerte todo todo el trabajo de todo este tiempo y las colaboraciones que hemos hecho bien el chat ya tenemos algunas preguntas os animo a participar y aprovechar esta oportunidad para generar debate y manifestar las preocupaciones yo voy a romper el hielo y lanzar una pregunta como decíamos nosotros también aquí en la unidad de TCA aquí de San Joan de Déu pues recibimos muchas primeras visitas realmente que son casos de Butch casos que no los ha visto nadie no han ido a un psiquiatra ni a un psicólogo y llegan con 15, 20 ¿no? 25 kilos perdidos en este periodo ¿no? entonces uno piensa que es el confinamiento ¿no? lo que ha generado ¿no? lo que hablábamos ¿no? este estresor inicial ¿no? entonces mi pregunta es el claro esta nueva normalidad implica por ejemplo ahora aquí actualmente en Cataluña pues no hay actividades extraescolares con lo cual el deporte ya no se hace ¿no? el fin de semana tampoco hay competiciones partidos pues tampoco hay deporte los adolescentes que hacen bachillerato pues muchos están en casa haciéndolo online o mixto o sea esto se vuelve a parecer mucho a todos estos factores de estrés que hemos determinado como desencadenante de bueno pues eso de empeoramiento o de recaída o de nuevos casos ¿no? ¿pensáis que que acabaremos de alguna manera de atender a estos pacientes que inician el confinamiento o esto va a ser un estrés mantenido y vamos a tener pues un largo periodo de tiempo con casos graves de TCA en las unidades? sí por supuesto bueno por decir bueno por decir porque además es una pregunta que me parece absolutamente pertinente porque nos la hacemos continuamente ¿verdad? es decir estamos recogiendo estos primeros episodios generados durante la primavera del 2020 que ha coincidido con el inicio de la pandemia y que por tanto es factores estresantes que tú muy bien señalas o bien dado que se van a mantener muchos de los factores estresantes probablemente también aumenten el número de casos ¿verdad? porque los precipitantes se mantienen y las personas vulnerables pues ha habido una primera ola diríamos de los que en ese momento estaban más vulnerables pero probablemente estamos generando también a la vez con la pandemia más vulnerabilidad entonces yo no soy tan optimista como Sara yo creo que no ha pasado lo peor quiero decir vamos a ver dentro de que lo agudo sí probablemente espero 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 que lo agudo sí no sé qué me diría un epidemiólogo respecto al COVID pero lo agudo puede que haya pasado pero la presión sobre la salud mental del número de casos del incremento en el número de casos y del agravamiento de los que ya están enfermos creo que nos quedan muchos meses o sea tengo la impresión que los próximos meses van a ser duros para la salud mental entonces esa es mi opinión muchas gracias Monse además espera una cosa además de esto y quiero señalarlo porque yo creo que debe ser una de las conclusiones que debemos sacar aquí en este en este seminario es yo creo que hay problemas reales para las personas y las familias y sus hijos de accesibilidad a los tratamientos efectivamente estamos recibiendo en urgencias niños que no han podido acudir por razones variadas a sistemas de atención comunitaria o primaria o comunitaria y que están apareciendo en una urgencia de un hospital terciario entonces aquí hay un problema de accesibilidad y yo creo que esto debemos dejarlo como una de las conclusiones que podemos tener en este seminario lo lanzo Muy bien pues es un buen lugar para lanzarlo y a ver si podemos hacer cosas ¿no? no sé si Fernando o Sara quieren comentar alguna cosa o damos paso a las preguntas del chat Bueno yo por alusión Eduardo cuando me refiero el optimismo es más a cómo nos hemos adaptado pero desde luego sí coincido completamente en que a lo mejor lo agudo es cierto que ya ha pasado pero que da para bueno de hecho la propia OMS ya lo indica o sea esta pandemia a nivel de salud mental tiene que traer todavía mucho es lógico y coincido también en que el acceso a los tratamientos continúa siendo complicado de hecho a día de hoy nosotros todavía continuamos recibiendo mucha demanda en esa línea que incluso llamando al centro de atención privada ya les cuesta que les contesten el teléfono incluso o sea que de acuerdo completamente Tal vez esta situación también lo que nos ha generado y lo que nos puede generar es darnos cuenta de alguna serie de flujos que tal vez bueno se pueden mejorar y que por tanto hay que agilizar según qué procesos que el acceso sí a las nuevas tecnologías bueno nos podía representar más o menos un reto un cambio el decir hombre en absoluto tiene nada que ver con un tratamiento cara a cara por supuesto nadie lo duda pero hay también algo de positivo en todo ello la accesibilidad pacientes que de otra forma a lo mejor no llegarían vemos también estoy de acuerdo también con vosotros vemos pacientes que tienen una serie de recursos que como se expresan a través de la cámara tal vez no lo estaban haciendo cara a cara es decir bueno tal vez hemos de ir aprendiendo y adaptándonos también a esta nueva situación que nos toca vivir y yo creo que ciertamente sí pudiendo ofrecer claramente a los casos que sí lo requieren y que están graves un tratamiento más o menos inmediato y que no se aíslen en su entorno sin acudir a los dispositivos que existen Muy bien muchas gracias hay una pregunta en el chat en relación a si hay un nuevo confinamiento total qué acciones con la experiencia que ya tenemos de la primera ola qué acciones tendríamos que tener en cuenta tanto para familiares como para pacientes Bueno por nuestra parte al menos y no es que lo sepamos que tengamos una varita mágica pero pensando en la situación anterior normalizar rápidamente sí en primer lugar un tratamiento virtual no que en ese momento lo iniciemos sino como todo estamos haciendo el mantener de forma combinada uno y otro y que por tanto en un momento determinado que hay un empeoramiento en cuanto a las condiciones de aislamiento o de confinamiento que podamos acceder de la forma menos traumática posible a esa situación un tratamiento si es de grupo si es individual etcétera que tal vez a nivel de y lo estamos haciendo de comunicación entre las distintas unidades que lo incrementemos como lo estamos haciendo el diálogo la comunicación que no se pierdan esos pacientes en la transición entre infanto juvenil tal vez y adultos y eso yo creo que ahí estamos trabajando y mucho y luego también lo comentaba también Sara Montse también es decir esos casos que tal vez son más reticentes pues porque a lo mejor no presentan sintomatología tan clara en acudir a primaria o en acudir a dispositivos más comunitarios pues que lo hagan que lo hagan y que encontremos sí vías bien sean telefónicas o de otra forma que agilicen sí el paso a una unidad especial en caso de que sea necesario Muchas gracias Entonces me vais a permitir que porque el pasado miércoles con un grupo de terapia que hacemos los miércoles con los pacientes quisimos analizar un poco el tema del confinamiento y de la mitad de los pacientes éramos un grupo de 10 la mitad de los pacientes había recaído durante el confinamiento y la mitad eran nuevos casos entonces después de analizar un poco lo que hemos hablado aquí les preguntamos bueno y si ahora tuviéramos que dar un mensaje a la gente que está sin trastorno alimentario después de vuestra experiencia qué cosas haríais diferente un poco también contestando a esta pregunta pero desde la versión de los propios pacientes pues ellos hablaban de mantener la mente ocupada como aprendizaje hacer cosas que te gusten muy importante hablaban de la supervisión en las comidas muchas veces decíamos pero bueno si los padres estaban en casa si no estaban en casa pero trabajando y no había supervisión estábamos acompañados el hecho de establecer rutinas daban valor a las videollamadas de amigos ellos mismos ellos mismos nos decían controlar las redes sociales es que muchas veces las respuestas las tenemos ahí cerca con los pacientes seguir el tratamiento telemático mira Fernando como comentabas tú seguir el tratamiento y después salió así como anécdota comprarse un perro no sabemos si por los beneficios de tener un animal o por poder salir en caso de confinamiento bueno estamos hay muchas preguntas muchas en relación a las dificultades de acceso las que no podamos responder os damos un un correo electrónico que es hola arroba son 360 punto rg y trataremos de responderlas vía vía online a mí me gustaría para para concluir si podemos hacer una una pequeña ronda a los tres ponentes y con lo que conseguiréis para finalizar este webinar algún mensaje de cara a las familias de cara a las personas afectadas y también compañeros que están pues luchando junto a la familia y el paciente para poder salir de esta enfermedad si quieres comenzar tú Sara bien pues a modo de razón sobre todo a las familias bueno de alguna manera los mensajes principales que les enviaríamos es que a pesar de que estamos en plena pandemia a pesar de que el acceso a los tratamientos es dificultoso o más dificultoso que habitualmente se puede acceder o sea hay que y de hecho en determinados casos no se puede esperar o sea que pidan ayuda que insistan que se puede acabar accediendo y también pues insistir en los mensajes que enviamos siempre en el hecho de que bueno pues hay que informarse sobre que es un trastorno de conducta alimentaria porque la información es poder en este aspecto y muchas veces la familia ante esta situación conoce y pandemia muchas veces la reacción natural que llevan a cabo sin conocer que es un trastorno de conducta alimentaria y cuáles son las pautas más recomendables a menudo no son las más útiles aunque sean naturales no son las más útiles por tanto es muy importante que escuchen a las personas que se dejen asesorar que se entrenen un poquito en cómo atender a la persona en casa porque aunque cueste es dificultoso es todo un proceso igual que tiene que pasar con la persona afectada pero si aprende y vale mucho la pena porque una familia que recibe información y que recibe soporte psicológico para manejar mejor esta o apoyo emocional para manejar esta situación favorece un mejor pronóstico en la persona afectada que hagan mucho equipo como decía antes con los profesionales con la persona afectada también que sean comprensivos que entiendan que es un trastorno que la persona está secuestrada por así decirlo por una enfermedad mental que es grave y que paciencia que va para largo y que todo se supera que recuerden que es un tratamiento es un trastorno que con tratamiento y con apoyo y con paciencia pues existe la posibilidad de recuperación y de recuperación total y de hecho en la asociación tenemos personas voluntarias que son personas que han superado con éxito un trastorno de la conducta alimentaria algunas ya hace muchos años y que actualmente llevan una vida completamente plena y normalizada y bien estaría aquí gracias por mi parte igual decir me uno evidentemente a lo que comenta Sara básicamente para pacientes para familiares para compañeros estamos aquí lo haremos mejor o peor lo estamos intentando vamos a estar a vuestro lado y queremos ayudaros confiad en nosotros claramente sabemos ahora sí lo que es manejar la incertidumbre y las dificultades que teníais ahora las sabemos bien y no es tan fácil pero para eso estamos con lo cual confiad y aquí estamos pues bueno yo por supuesto me uno a lo que han dicho mis compañeros y bueno como tres tres mensajes diría yo para profesionales pues un poquito ver que hemos sabido salvar la situación hemos sido rápidos yo creo que los programas de teleterapia combinada diríamos usar de forma combinada lo presencial y la teleterapia tiene su efecto creemos que ha sido efectivo para mantener la continuidad animo a los profesionales a continuar con ellos y como ha decía un paciente nuestro yo creo que se resume bien para los profesionales me he sentido acompañado no estaba tan solo cuando me llamabais y sabía que os ocupabais de mí esto bueno pues yo creo que esa es una buena forma de decirlo lo que quiero decir mensaje para las familias pues lo ha dicho muy bien Sara confíen trabajen conjuntamente con nosotros informense informense hay documentos informativos hay asociaciones hay webinars no están solos ustedes no están solos y para los gestores permitidme que también para los gestores la salud mental es una ola y esto no es solo una frase y dentro de la salud mental los trastornos de la conducta alimentaria yo creo que sufren especialmente en estas condiciones que genera la pandemia y por tanto hay que arbitrar hay que estar atentos a proporcionar recursos para ellos también en estos momentos muchas gracias muy bien pues muchas gracias Montse muchas gracias Sara y Fernando ha sido un placer poder compartir este webinar yo decir también que somos un equipo profesionales pacientes y familia y también que estamos estamos para ayudar y tenemos un recorrido también importante y tenemos que mantenernos y esto también va bien para encontrarnos los profesionales anunciarles que el próximo webinar es el 1 de diciembre a las 6 y sobre el impacto de la COVID-19 esta vez sobre las adicciones pues hasta aquí un saludo muy grande a todos muchas gracias a los ponentes de nuevo y a los asistentes y nada a seguir luchando buenas tardes gracias